Un procurador que era solamente defensor del presidente señor Evo Morales en su momento, hoy nos damos cuenta de la ineficiencia que ha tenido con todos los casos que hemos perdido y con más de mil millones de pérdidas de dólares que tiene nuestro país. Lo que se tiene que hacer es iniciarle un proceso, no nos olvidemos que todo funcionario público, todo funcionario público, por más que deje de ser funcionario público, tiene todavía que rendir cuentas al país. Así que nosotros como diputados, como parlamentarios, vamos a iniciarle un proceso al ex procurador para que pueda rendir a este país todos los audios que ha perdido. Así que en ese sentido le decimos a todo el pueblo boliviano que se quede tranquilo, que los parlamentarios decreemos, vamos a iniciar el proceso. Y estamos seguros que el día de mañana el señor ex procurador Wilfredo Chávez tiene que rendirle cuenta y obviamente que la justicia tarda, pero le va a llegar. Le va a llegar a este señor que solamente se ha dedicado a defender al señor Evo Morales y a su partido en su momento y se ha olvidado de lo que es lo más importante, que es nuestro país. Son 13 demandas y que este señor no se va a poder librar de todos los procesos que se le va a iniciar desde el Parlamento y ojalá, ojalá que todos los diputados de Comunidad Ciudadana y del Movimiento Socialismo podamos acordar de agilizar estos procesos porque es una pérdida no para el Movimiento Socialismo, no para Wilfredo Chávez, no para el señor Evo Morales, sino para todo el país. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil, revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil, disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Eléctricidad y Tecnología Nuclear. Soy trampa, soy trampa.